Cobertura Especial Elecciones 2017 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 Cobertura Especial Elecciones 2018 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 un empleo, pero para que eso suceda, ocupamos aperturar más empresas, más industria. Estoy convencido que el tema del combate contra la delincuencia o la prevención del delito no está en más patrullas, rifles, municiones, cárcel. Están mejores salarios para los policías, mejor preparación para los policías, mejor integración de sus familias de los policías. Estar unidos, no pelear. Yo creo que ser propositivos es un tema fundamental. Es unir. Es unir a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores. Es unir a los empresarios, es unir a la sociedad.